Cuando tú te pones así, yo me pongo contento Y no puedo evitar Los traviesos que se pone el pensamiento No apagues la luz Pa' ver cómo tú rompes la rodilla Métele actitud Que esto no se nota todos los días Y estás encendida Tíralo pa' un lado, luego pa'l otro Nadie lo hace como lo hacemos nosotros Dale pa'l piso, terremoto Quédate así que te voy a sacar una foto Tíralo pa' un lado, luego pa'l otro Suavecito, así poco a poco Dale pa'l piso, terremoto Come on, shake, shake Métele salgo Come on, shake and drink Chau